El compromiso del Cuerpo Directivo de Adrama en lo que se refiere a brindar asesoría es tal que aún estando en capacitaciones en el exterior y dificultándose su presencia aquí en estudios, nos han enviado un informe vía Zoom con recomendaciones. En esta oportunidad vamos a contarles qué es lo que hacemos en los LPEM de Adrama para lograr un sueño de calidad. ¿Saben qué? Un sueño de calidad es una necesidad imprescindible para el bienestar de las personas, mucho más de las personas mayores. Hay estudios que nos dicen que entre el 30 y el 60% de las personas mayores han tenido un trastorno en el sueño, insomnio, ansiedad, el síndrome de la apnea, el síndrome de las piernas inquietas. Y nosotros, el equipo de cuidadoras, detecta muchas veces esto en las personas que viven en el centro y una vez que lo detecta se le comunica a la directora técnica para que en conjunto con el médico tratante busque o realice una pesquisa si este insomnio, este trastorno del sueño no es una consecuencia de alguna afectación orgánica, alguna patología. Mientras tanto, el equipo hace intervenciones para mejorar este trastorno del sueño. Una de las intervenciones que hace es tratar de que la persona mayor se acueste y se levante a la misma hora. Esto lo que hace es lograr un patrón del sueño regular. Otra de las intervenciones es evitar que la persona mayor ingiera líquidos estimulantes, ya sea Coca-Cola, té, café, en el horario de la tarde. Porque en realidad estas sustancias le dan euforia, las excitan, aumenta esto de la frecuencia cardíaca y no permite un sueño continuo, un sueño reparador. También evitamos que la persona mayor duerma o dormite durante el día. Sí lograr que realice una siesta reparadora de unos 20 a 30 minutos después del almuerzo, pero que durante el día esté activa, haciendo algunas actividades que a ella le puedan gustar, como por ejemplo, escuchar música, jugar a las cartas, tejer, caminar, escuchar algún programa en la radio o en la televisión que le interese. A veces hacemos juegos de cartas, loterías. Otra de las intervenciones que hacemos es, por ejemplo, los talleres. O sea, cuando una persona realiza actividad física por lo menos tres veces por semana, unos 30, 40 minutos, lo que logra es cansarse y cuando llega a descansar lo hace con más ganas. Mejorar también el ambiente donde la persona descansa, o sea, su habitación, que la habitación esté oscura, que esté a una temperatura agradable, esto ayuda a que el sueño sea reparador. Pero muchas veces, haciendo todas estas intervenciones, no logramos esto del sueño continuo, o del sueño de calidad, y es así que tenemos que comenzar con intervenciones que son farmacológicas. Lo que tratamos es que sean de forma gradual y que, si es posible, en un tiempo limitado para evitar que la persona genere dependencia. Bueno, esto lo podemos hacer en los LPEM de Adorama a través del equipo interdisciplinario que en ellos trabaja y porque nuestro cuidado siempre se centra en la persona, a través de las necesidades de la persona. Bueno, espero que estas recomendaciones le hayan sido útiles.